Vea señora, ¿qué es lo que quiere? No se acerque, no se acerque, ¿qué es lo que quiere? ¡Qué le pasa! Está girabando. Así se comporta, así se... Solo porque le pedimos que nos contara sobre el tapabocas. Está girabando. Así se comporta. Vea señora, ¿qué es lo que quiere? No se acerque, no se acerque. ¿Qué le pasa a este tipo? Que venga la policía, qué pena. Que venga la policía, yo no me voy hasta que él no llegue a la policía. ¡Es un violento agresor! ¡Gracias! Gracias por ver el video.